Marco Antonio Espinoza Andaluz fue uno de los 20 tripulantes mexicanos que desembarcó este viernes del crucero Conixdam después de más de dos meses en alta mar. Fue recibido por su familia y llegó muy contento a su casa. Sin embargo, hizo un llamado para que los gobiernos den la oportunidad a los miles de tripulantes que todavía están arriba de los cruceros para descender, ya que cada vez es más estresante estar dentro del barco, relató para CPC Noticias. El barco ahorita tiene tripulantes aproximadamente 70 nacionalidades, europeos, de toda Sudamérica, de toda la parte de Sudáfrica, de partes de África, y lo que se habla es que la compañía está intentando arreglar con los gobiernos, negociar el pago de chartes para desembarcarlos de esta manera. Espinoza Andaluz fue el tripulante que pidió auxilio la semana pasada al gobierno federal por medio de Twitter para que les permitieran bajar una vez que supieron que iban a estar anclados en Puerto Vallarta, ya que no les habían autorizado el desembarque. Si bien al principio de la pandemia en los cruceros estaban muy tranquilos, pasando los días el confinamiento era peor, por lo que solo querían regresar a casa, además de que él regresó desempleado del barco Nordam y después fue transferido al Conixdam. Mientras tanto la tripulación pues cada vez más estresada, empezó a haber barcos en los que empezó a haber suicidios, huelgas de hambre, un lapso de siete, ocho días, cuatro muertos por suicidio, la huelga de hambre se fue más drástica, todos los contratos ya realmente de mucha gente terminados, solamente pues ya como tripulantes sin contratos. Cabe mencionar que CPC Noticias también pudo tener contacto con otra tripulante que se encuentra desde abril en el barco Conixdam, ella es Joana Abreu Ferreira, de nacionalidad portuguesa. Relató que ya es mucho tiempo el que ha estado aislada, cumpliendo con todos los requisitos para su desembarque, como el uso de máscara facial, distanciamiento social, habitación individual, comidas separadas con media hora para cada uno de los tripulantes, control de temperatura dos veces al día y más. Indicó que la compañía del crucero ha estado haciendo todo lo posible para mantenerlos seguros y saludables y para enviarlos de vuelta a casa. Desafortunadamente, nos lo niegan todos los países, incluso teniendo en cuenta que nunca tuvimos un solo caso de COVID-19 a bordo, expresó. Durante todo este tiempo, los intentos de ayuda para contactar a su país se hicieron de varias maneras, desde contactar con el consulado, la embajada, los ministros y muchas otras entidades, pero hasta ahora todavía están en Puerto Vallarta, esperando una respuesta de las autoridades mexicanas sin tener idea de cuándo podrán regresar a casa con sus familias y seres queridos. Con imágenes de Carlos Castillo, CPS Noticias, Brenda Beltrán.